Cuando no significa no, me pregunto cuándo se puede ser Diga que, por qué, por qué Cuando no significa no, me pregunto cuándo se puede ser Diga que, por qué Va a venir, no va a venir, oh, va a venir Mi eléctrico va a venir, no va a venir, oh, va a venir Mi eléctrico te va a venir